La función de los tatuajes y un poco de su historia antigua es el tema de la colaboración de la doctora Adriana Macías Madero de la Unidad Académica de Antropología. Acompáñenos. ¿Alguna vez han pensado tatuarse o les gustan los tatuajes? ¿O seguramente han oído que la gente asocia esta práctica con una tendencia de moda o con una práctica que se relaciona con un sentido criminal o que la gente que lo hace tiene ideas, digamos, muy extremas? Pero resulta que esta práctica se realiza desde épocas muy remotas y que en la historia de la humanidad generalmente tiene atribuciones, bueno, que se relaciona pues con la historia de los grupos, es decir, que permitía, por ejemplo, reconocer si una persona era de cierto grupo, practicaba una actividad o, bueno, tenía acceso incluso a ciertas representaciones simbólicas. Por eso es común que los primeros tatuajes que se encuentran en contexto arqueológico plasmen este sentido de la estética. Por ejemplo, los tatuajes más antiguos que se reconocen en contexto arqueológico se remontan a la época de bronce y de hierro y se relacionan, bueno, algunos con la reina Ukok, que seguramente muchos conocen, que es este caballo, bueno, el más conocido es el del caballo que va volando con las flores representándola y está, digamos, asociado a un, bueno, a su brazo y se pudo recolectar, digamos, todo el simbolismo de esta estética relacionada a estos grupos que eran cazadores-recolectores y que vivían en Siberia y que vivían en un contexto bastante extremo. Básicamente, bueno, lo que hace ver es que los grupos de élite tenían esta tendencia a plasmarse emblemas que lo relacionaban con ciertos elementos de la naturaleza, pero que también los idealizaban. Otro contexto importante en la arqueología donde se relaciona la presencia de tatuajes es el hallazgo de Otzi, un cazador-recolector que fue encontrado en los Alpes italianos y que también se encontraron en su cuerpo alrededor de 61 gráficos plasmados en todo lo que era, bueno, su piel y van desde representaciones muy simples desde líneas a otros, digamos, diseños más elaborados, pero lo que hace ver es que también era una, digamos, una práctica común para afiliarlo a un grupo específico o quizá derivado de su actividad que era la casa y la recolección. Prácticamente esta actividad, pues bueno, se ligaba al conocimiento también de los medios para poder hacer que la tinta penetrara al cuerpo y para lograrlo, pues se utilizaban materiales múltiples, se utilizaban navajillas de obsidiana o de alguna piedra filosa, conchas, hueso incluso, y las mezclas que se utilizaban para hacer las tinturas iban desde, bueno, resinas, aceites, carbón y agua y con la cortadura se introducía, digamos, el pigmento y pues bueno, esto ocasionaba que se mantuviera así el diseño. Esto se ha sabido gracias a la arqueología experimental, que es básicamente poner a prueba las técnicas, pero en Sudamérica y en América, bueno, básicamente podemos encontrar también tatuajes interesantes como la Reina del Cao, que también es una autoridad, digamos, peruana y que hace ver que la élite otra vez está representada con estos tatuajes. Lejos de pensar, como nos decían los abuelitos, que los tatuajes solo los traían los criminales, pues antes era una práctica común que solo la gente de prestigio podía tener y está también, bueno, en contextos mexicanos podemos decir que esta práctica también se realizaba gracias a la presencia de algunas figurillas que tienen diseños en la superficie. Podría pensarse que son tatuajes o escarificaciones, pero lo interesante es que es una práctica común. No sé qué opinas ahora, pero si deseas tatuarte, igual ahora lo piensas un poquito más y escojas un diseño que te represente.